Se iniciaron las labores escolares 2014 en todo el Perú. Más de 45.000 instituciones educativas públicas con alrededor de 7 millones y medio de estudiantes abrieron el telón del año escolar. Hoy se inician las clases escolares en todos los centros educativos. Estamos en el centro educativo Ricardo Palma. Como podemos ver, ya los estudiantes con sus madres de familia están ingresando a este centro educativo. En el cono este, los padres de familia acompañaron a sus hijos al primer día de clases, como podemos observar en la institución educativa Ricardo Palma en Manilza. Muchos niños llegaron con sus esperanzas de volver a sus aulas a fin de seguir preparándose para hacer el futuro del país. El uniforme marca la diferencia, porque así van a, comienzan el colegio y cuando terminan también van a seguir así, el trabajo también así, desde pequeñez enseñarles. Que les vaya mejor todo el año, que aprendan mucho, porque eso es lo que queremos, que sea mejor que nosotros, que no hemos estudiado y ellos que sean alguien en la vida. Estas similares imágenes se repitieron en el centro educativo 1203, nivel primario mixto, donde se entonó el himno nacional. Que lo vaya bien, todo bien, todo bonito pues. Claro, acá como todos padres, acompañando siempre el primer día, y bueno, que sea un buen año y desea de lo mejor a todos los alumnos, que se porten bien, hasta ahí los profesores, la dirección, y un buen programa para todo el año escolar. Cabe señalar que el Ministerio de Educación postergó las clases educativas en Arequipa, Jusco, Apurímac, Ica, Madre de Dios y Amazonas, por la inseguridad en sus instalaciones ante la no conclusión de las obras. Sabemos que hay carencias y sabemos que no todos los maestros, sino todos los estudiantes del país trabajan y estudian en estas condiciones. Pues estamos trabajando duro para que esas condiciones vayan mejorando poco a poco y que todos los niños y jóvenes del Perú puedan trabajar en condiciones así. El lunes 10 de marzo esto estará lleno de chicos y chicas, y será el inicio del año escolar 2014. Y será una oportunidad más de reafirmar nuestro compromiso por una educación de cada vez mayor calidad. Esperemos que se cumplan todas las normativas declaradas por el Ministro de Educación, ya que nuestro alumnado es el futuro de nuestro país. ¡No! ¡No!